¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Trax o antes conocido como Milo Bueno pues hoy vuelvo a grabar un video solo para venirles a contar algunas cosas que me han pasado desde que empecé con esto de mi canal de YouTube Han sido cosas muy buenas y yo estoy super contento con eso y pues ya sabes si te gusta el contenido que subo Dale like, suscríbete y comparte con tus compas para que se suscriban y me ayuden a llegar a los 100 suscriptores Que para mi sería muy bueno, sería un logro Aunque ya estos suscriptores que tengo, bueno no son suscriptores, digamos que somos una pequeña familia Para mi es eso, somos una pequeña familia que poco a poco irá creciendo o tal vez irá disminuyendo si se suscriben pero no importa Yo espero que el contenido que suba sea de su agrado Pero bueno pasando ya de lleno al video pues les voy a contar las cosas que me han pasado Han sido cosas muy random y cosas muy padres y pues a empezar Para empezar, desde que empecé en esto de YouTube pues mis personas no tienen muchas vistas tal 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 Esa cosa quedará en otro video Pero en si lo que me ha pasado que ha sido más random es que he conocido a personas que son Muy chidas, muy buena onda, toda esa cosa vea Pues unos, pues dos personas de eso han sido Pachuque y Pogitex Que la neta esos videos son muy buenos Pero en fin, o sea ha sido muy buena onda Porque la primera vez que conocí, bueno no lo conocí, que veo unos videos de Pachuque Me quedó súper padre, están muy chidos Y de Pogitex, yo no la conocí hasta todo, hasta que después creo que la encontré en Instagram Y me metí a su perfil y decía de YouTube, yo dije a ver sus videos y lugares están muy padres Y lo que me mola más, me mola, o no sé cómo se diga eso Pachuque Bueno, pero lo que me da más alegría es que Pachuque que está llegando a los mil suscriptores Pogitex está subiendo sus mil suscriptores Al igual que Rob, que no sabía que era uno de mis amigos No diré quién es Dos likes y les digo quién es Rob Pero en fin, o sea Estas personas, estas personas, la neta Son de los que me quedan muy bien A Pabitex y Pachuque no los conozco en persona Solo he hablado con ellos por mensajes o muy raro a la vez Y la neta, pues me gustaría llegar a grabar un video con ellos Tal vez juntos O separado con cada uno Pero me gustaría grabar un video Y en otras cosas, pues como ven, yo ya Bueno, pues he subido estos, ¿cómo se llama? Video edits Que digamos que son edits de videos de otras canciones Pero igual los he subido Y es algo súper random para mí Porque yo soy de los que etiqueta a los DJs de las canciones Y yo me siento súper contento con que vean las historias Pero hay otros que me responden las historias Y es algo muy chingón O sea, la primera vez que subí un mashup Etiqueté a Kune y a DJ Isaac La vieron y estaba súper contento Dije, no puede ser, la vieron Estoy súper contento, estaba con eso Luego empecé a hacer más video edits Sí, creo que tres Creo que cinco DJs Me respondieron las historias Me dijeron, oh, qué gran trabajo Me gusta chuparte en tu video Lo voy a ver, a quién sé yo Y se siente muy bonito, la neta Yo estaba como que no manches No, yo estaba súper Súper hippiado Dije, no, tenía ganas de chillar Y de la emoción Tenía ganas de chillar De que no haya respondido las historias Uno en especial que se llama Chaos Fue a mi canal Y comentó el video Yo me sentí súper emocionado Porque lo compartió en su historia No, bueno, lo han compartido en su historia Me han mandado, me han respondido la historia con mensajes Uno fue a ver mi video Y me siento súper emocionado con eso Son cosas que me han gustado durante este tiempo que he llevado aquí en YouTube Y tal vez no me dedique tanto a esto Pues porque no recibo mucho apoyo, ¿verdad? Pero en fin Es todo por el video de hoy Pero no me voy sin antes decirles que voy a hacer algo como lo que hice la vez pasada De canales de YouTube Pero esta vez con streamers de Facebook Gaming Y si les gusta ese video Haré otro Pero con streamers de Twitch Así que ya se la saben Dale like y suscríbete si te gusta el contenido Y comparte con tus amigos Sin más Nos vemos en otro video Que será dentro de dos meses O en uno O en dos semanas Bueno, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!